Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cultura TM Radio, porque acá en Telemedellín te ves, pero también te escuchas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento local y para llevarles todas esas historias que a través del arte buscan construir comunidad. Y escuchábamos la consagración de la primavera, interpretada por Iberacademy, la Academia Filarmónica Iberoamericana, porque hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Alejandro Posada, director de Iberacademy. Director, Iberacademy, ¿qué es Iberacademy? Gracias, buenas tardes. Iberacademy es la Filarmónica Iberoamericana. Es un programa de acompañamiento al talento joven colombiano, especialmente en Antioquia, pero también latinoamericano. Trabajamos en Perú, en Bolivia, en Chile, en Nicaragua, sobre todo. Pero además, dentro de ese programa tenemos la orquesta Filarmónica Iberoamericana, tenemos grupos de cámara, es todo un programa de acompañamiento para el joven que decide ser músico profesional. Entonces, yo podría afirmar que tenemos una orquesta profesional, lo único es que no es pagada, sino que, digamos, damos becas, los muchachos se conectan con el mundo, viajan, traemos profesores a Medellín, entre 40 y 50 profesores internacionales estamos trayendo al año a Medellín. Tenemos alianzas con programas alrededor del mundo, como el Mozarteum de Salburgo, orquestas europeas, españolas, suizas. Tenemos un programa ya de 11 años con la New World Symphony en Miami. Entonces, es un programa para el que decide ser músicos profesionales y tratamos de acompañarlo en lo que va necesitando en esa carrera. Bueno, maestro, contémosle un poquito a la gente eso. ¿Cómo es un programa para los que deciden ser músicos profesionales? Porque hoy en día se mueven muchas oportunidades en la música, pero para géneros como el género urbano, como el pop, como el rock, todo esto se mueve, pero en realidad también hay otro mundo, desde la música clásica con oportunidades nuevas para los jóvenes acá en Medellín y en Antioquia y en los países ciberamericanos también. Sí, y muy grande el movimiento realmente, porque si pensamos que la red de escuelas de música en Medellín tiene alrededor de 5 mil estudiantes, por ahí ha oscilado, que casi que los 125 municipios que tiene Antioquia, casi que todos tienen una escuela de música con su banda, algunos con orquesta, algunos con banda y orquesta y no solamente desde el formato clásico, pero la base está en que estudian instrumentos que están en la orquesta sinfónica, que son de formato clásico. Entonces, realmente la afición por la música clásica, pues entre comillas, en Antioquia es muy, muy fuerte, es muy, muy importante. Bueno, es que el día de hoy hay muchas oportunidades para los jóvenes para su crecimiento profesional a través de la música, cosa que se pensaba antes. Antes, cuando una persona estudiaba un instrumento de esto, o estudiaba música clásica o hacía un programa de música, se pensaba que era una persona adinerada, pero resulta que hoy hay una oportunidad muy bella para los niños y jóvenes de escasos recursos, para que puedan construir también una vida académica, para que puedas construir una profesión diferente, que incluso hoy en día lleva a nuestros niños y nuestros jóvenes hasta el exterior con una carrera profesional. Sí, muchos. Y pues la verdad, la música, y eso es lo que trata de hacer Iberacademy, Iberacademy, más que un programa musical, que lo es, y de excelencia, pues que lo es, digamos nosotros tratamos de acompañar en cuanto a becas y todo ese recorrido, instrumentos, los profesores, las salidas, a las personas que como si lo comparáramos con el fútbol, pues son los que integran la selección Colombia, o por lo menos la selección Antioquia, pero realmente esto es un programa de crecimiento personal que se basa realmente en la excelencia musical, o sea, al ser una persona realmente un músico muy dedicado, muy consagrado, muy disciplinado y realmente que le demuestra al mundo que lo que está haciendo lo hace bien y que además con eso que hace le sirve a la sociedad, esa persona que encuentra, como tú dices, digamos, son oportunidades de vida, ven el mundo ya, digamos, con una perspectiva mucho más amplia y sí, hoy en día, digamos, tenemos dentro de Iberacademy en Medellín alrededor de 120, tenemos, como te digo, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Nicaragua y ya tenemos gente viviendo en Medellín de estos países, haciendo su carrera universitaria en la Universidad de AFIT y en la Universidad de Antioquia, pero además tenemos hoy en día integrantes de Iberacademy haciendo su maestría en el exterior alrededor de 40 y de estas personas ya hay bastantes que están en puestos relevantes en Europa y en Colombia que eso, como tú dices, les ha abierto oportunidades en la vida que pensamos hace muchos años que con la música no se podían lograr, ya tenemos profesores en una universidad en Suiza tocando con orquestas profesionales, un oboísta de primer obo en una orquesta húngara, tenemos un contrabajista que hace dos años y medio toca con la Filarmónica de Viena, o sea, estamos hablando que son grandes ligas, pero también tenemos integrantes dirigiendo, como Natalía Espinosa, dirigiendo la Escuela de Música de Guarne, la Escuela de Música de San Vicente, tenemos estudiantes que hoy en día, por ejemplo, es director asistente de Filarmónica de Bogotá, esto, como te digo, esto no termina y realmente la música les abre posibilidades de bien muy interesantes. Es que nuestro talento nos va a quedar muy bien en todas partes del mundo porque en Medellín, en Colombia y en Antioquia tenemos talento de sobra y hablemos entonces por qué una fundación, una orquesta, una academia que tiene el nombre de Iberoamericana y que trabaja con todos estos países se centra en una región como Antioquia. Sí, eso fue una, digamos que fue una discusión al principio porque, digamos, nosotros trabajamos en alianza con una fundación que es la Fundación Hilti, es una fundación que está muy lejos, está en Liechtenstein, o sea, entre Suiza, Alemania y Austria y porque se fijan en Medellín y ellos vienen apoyando programas en Latinoamérica de mucha, no solamente en música, también en muchos otros programas, pero en música, entonces, ¿por qué Medellín? Y Medellín la verdad es que reúne muchas condiciones para tener un lugar como el que estamos tratando de construir, que realmente Medellín sea el centro de estudios sinfónicos y de música y cámara de excelencia en Latinoamérica porque tiene las universidades que tienen muy buen nivel, certifican y parece raro, pero no es fácil, por ejemplo, certificarse como músico en Bolivia, no existe allí la posibilidad como existe en Medellín en graduarse como músico violinista, no como músico chelista. Además, digamos, hay detrás una ciudad que tiene un programa social con música muy amplio como la Red de Escuelas, que tiene una orquesta profesional, tiene una orquesta profesional en la Universidad de Afit y entonces todavía no es tan grande como Bogotá que le permite, digamos, a los vivir una vida universitaria como muchas universidades lo tienen y reúne profesores muy buenos también que están viviendo en Medellín que hace 30, 40 años, digamos, no los teníamos, pero que ahora sí los tenemos. Yo creo que tenemos la mejor escuela de contrabajo con Ilco como profesor, que es el primer contrabajo de la Filamónica en Medellín, tenemos una de las mejores escuelas de corno también con Gabriel Betancourt y así tenemos ahora, tenemos ya muy buenos profesores de violín. Medellín, además, con los municipios de Antioquia es como el lugar ideal porque de allí, digamos, encontramos todos estos talentos, pero además le permite a los integrantes de Iberacademy trabajar como mentores apoyando programas en los municipios. Entonces, actualmente por el programa En Crescendo apoyamos y trabajamos en alianza con 35 municipios de Antioquia, fuera de estos países que he mencionado. Entonces, es un lugar ideal geográfico y artísticamente también. Bueno, y es que hay algo que explicarle a nuestros televidentes y a nuestros oyentes y es que estas oportunidades para que los niños aprendan desde temprana edad el instrumento de música clásica y de música de cámara que elijan es una oportunidad muy grande porque esta es una carrera que no se construye desde los 18 años como llegan la mayoría de personas a la universidad, a los 18 a aprender de cero algo. Cuando una persona entra como a la Universidad de Antioquia o a la Universidad de AFID a decir voy a estudiar música y voy a estudiar violín, violinchelo, contrabajo, son personas que ya deben tener un recorrido y son personas que ya deben tener unos conocimientos previos desde hace muchos años. Es algo muy similar al deporte también en donde los niños se empiezan a formar desde muy pequeños y es algo, por ejemplo, porque son carreras en las que ellos tipo 8 o 12 horas deben, de 8 a 10 horas más o menos, deben tocar su instrumento, deben aprender su instrumento. Exactamente, sí. Es algo pues y cuando una persona se para en una orquesta, como para explicarle y ampliar un poquito la información a nuestros televidentes, no se paran de la noche a la mañana en una orquesta, es un trabajo de muchos años y que se gesten esas oportunidades de los niños es gestar unas oportunidades también de vida, unas oportunidades para que los niños desde pequeños puedan aprender un instrumento. Exactamente, y por eso este trabajo con los municipios es muy importante, porque es el municipio con sus alcaldías los que se encargan de iniciar al niño en la música, pero tratamos como lo más temprano posible descubrir cuáles son esos niños en esos programas que ya necesitan un acompañamiento diferente porque van a ser profesionales. Que luego se arrepientan, no pasa nada, la música les va a servir, ese entrenamiento en disciplina, en constancia, en entendimiento, en trabajo en equipo, les va a servir para todas las profesiones, pero como tú dices, no entendemos por ejemplo un futbolista que a los 18 años diga yo quiero empezar a jugar fútbol ahora y lo va a contratar el Real Madrid, eso es muy difícil. Un atleta que va a ir a las olimpiadas porque a los 18 se le ocurrió que era muy bueno para el salto alto, yo creo que si no tienen ese entrenamiento desde antes es muy difícil. Y esto sí, como dices, es una profesión de mucha dedicación, pero también una de las cosas importantísimas es que el artista entienda desde muy niño cuáles son las posibilidades que tiene con esa profesión. Muchas veces se crean unos referentes en el mundo, yo quiero ser un violinista como el que conocí tocando con la filamónica en Nueva York, pero no es la única opción, hay muchas opciones y puede que para eso o no estés preparado o no estuviste a tiempo o simplemente te vas a dar cuenta después que no era lo que querías, pero digamos en Iberacademy tratamos de transmitirle o de darle la información necesaria para que con la música se pueden hacer muchas cosas, puede ser de orquesta, de cámara, profesor, puede ser gestor, todas esas cosas tratamos de tratarlo. Bueno maestro, hay un tema muy especial, muy especial y algo de la ganancia por ejemplo más grande que yo he visto en Iberacademy es llevar hacia los pueblos también grandes conciertos de cámara, acá en Medellín estamos muy acostumbrados a conciertos de cámara porque tenemos una orquesta como la filarmónica de Medellín, tenemos otra orquesta también en crecimiento como la sinfónica de Antioquia que también tiene y trabaja mucho con población muy joven, pero muchas veces en los pueblos no hay la oportunidad de escuchar una orquesta de cámara, una orquesta filarmónica, pero yo he visto que Iberacademy tiene una programación activada desde los pueblos, muy interesante. Bueno sí, en Medellín está la filarmónica de Medellín y la orquesta profesional de la Universidad de Afit, la sinfónica se acabó hace creo que ya que un año y ya está pues en Iberacademy, no sé si se va a volver a surgir, pero Iberacademy sí tiene una orquesta como te digo, suena profesional, no es una orquesta digamos profesional en sueldo, pero es una orquesta internacional inclusive y es una orquesta que sí, no solamente la música de cámara, llevamos novena sinfonía al retiro, conciertos con Blanco Uribe de gran formato sinfónico en Ejericó, en La Ceja, en Santa Fe de Antioquia, en el Museo Juan de Corral tenemos una programación regular cada mes, tenemos el festival de música de cámara a finales de agosto, principios de septiembre que se hace en simultáneo en varios municipios y este año empezamos con la programación del festival que ya tiene muchos años, pero ahora lo asume Iberacademy junto con la corporación Semana Santa de Santa Fe de Antioquia, vamos a hacer el festival de música religiosa a partir de este año, entonces ya vamos a tener programación también. Bueno, es que ya viene Semana Santa para que las personas también disfruten de Semana Santa a través de la música. Bueno, y también hay una noticia muy especial y es un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, todos estos jóvenes y estos niños que están formándose van a tener la oportunidad de tocar con una de las orquestas más grandes de Colombia, pero también con una de las artistas de música clásica más grandes de Colombia y es la maestra Blanca Uribe. Sí, Iberacademy tiene ese programa, lo llamamos side by side en inglés, como lado a lado, en la que hacemos conciertos con diferentes orquestas en el mundo y ahora pues es el turno para hacerlo con la Sinfónica Nacional de Colombia, que además es la muestra de un montón de obras de trabajo conjunto en Alianza desde hace ya un par de años y ahora vamos a hacer un concierto en el que va a ser muy especial, Consagración de la Primavera, que requiere una orquesta de más de 100 músicos, que es una de las obras más difíciles de tocar técnicamente y musicalmente que hay en el repertorio, pero además es un concierto con Blanquita, que es la maestra que nosotros tenemos como referente, toda la vida lo vamos a tener, es la persona que para nosotros en generaciones pasadas y las futuras nos va a, nos ha marcado y nos seguirá marcando muy fuerte en lo que es ser un músico integral como lo es ella, vamos a tocar un concierto de Mozart junto con ella, pero además es un concierto en homenaje al maestro Luis Biaba, que fue, pues fue uno de los músicos más importantes que ha dado este país, dos veces director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, en la segunda ocasión tuve la fortuna de compartir la dirección con él, él fue además el director residente de la Orquesta de Filadelfia durante muchos años y jefe de los segundos violines de la Orquesta de Filadelfia, director de la Orquesta de Cámara de Colombia, profesor de innumerables de violinistas de diferentes generaciones en este país, entonces le vamos a conmemorar, además en el tercer aniversario de su muerte, para recordarlo a él siempre. Bueno y además, no solamente es una oportunidad para estos niños de tocar con grandes músicos y de tocar con un referente nacional como Blanca Uribe, sino que también es la oportunidad de llevarle a la gente de Colombia este concierto, de llevarle a la gente de Colombia este homenaje que se vuelve en un hito. Maestro, se nos va acabando el tiempo, pero ¿qué tienen que hacer los padres y los niños que quieran hacer parte de Iberacademia? Pues seguirnos por las redes, contactarnos, escribirnos, ver nuestros conciertos, ir a nuestros conciertos y escribirnos, porque pues hay una selección fuerte, pero los podemos invitar a las actividades y ya pues les podemos ir contando cómo es esa selección para ser parte de Iberacademia, eso es como ser parte de lo que te dije ahora de la selección Antioquia o de la selección Colombia, no es una escuela que la gente puede ir a estudiar, pero si puede, si el estudiante lo demuestra puede hacer parte de Iberacademia y acceder a estas oportunidades. Bueno, es que hay una selección fuerte como en todo, pero también hay oportunidades, oportunidades de vida para ser parte de este, tenemos escuelas de música gratuitas no solamente en Medellín, sino en casi todo el departamento, también desde el Ministerio de Cultura se vienen ofreciendo estímulos y nuevas oportunidades para que los niños tengan un futuro y puedan construir también un futuro profesional desde la música, porque en Colombia tenemos mucho talento de exportación. Maestro, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM Radio, este espacio en el que nos encanta traer historias como estas que demuestran que en Medellín y en Colombia hay otras oportunidades y otro futuro a través del arte. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, con consagración los dejamos el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.